Dilma se lo piensa y con su ayudante hacen cuentas. Para su microempresa de frutas y verduras, un aumento del 10% al salario mínimo sería una amenaza. Aumentarles más nos implica más gastos a nosotros y los negocios están bien malos. De hecho, en el pasado ha prescindido de varios trabajadores por la crisis económica. Si hay temporadita, pues tenemos unos 5 o 6 muchachos. Cuando ya pasa la bulla, pues lo más unos 3, 4, porque el negocio no da para poner una gente. Y no es un caso aislado. Aproximadamente en el sector privado hay 600 mil puestos de trabajo. Se calcula que el 16%, es decir, 96 mil empleados, gana el salario mínimo y la mayoría labora en las micros y pequeñas empresas. El 10% es bastante. ¿Por qué? Porque las empresas, además del incremento salarial, eso les afecta porque tienen que pagar más AFP y más el Seguro Social. Haciendo el cálculo que si fuera un 10%, para nosotros una empresa que tuviera 50 empleados le van a dar el efecto casi 15 mil dólares al año. Señala que hay leyes actuales, como la de aplicación del 1% en las ventas y la de revisión de riesgos ocupacionales, que implican costos para las empresas. La aplicación del NIF, que son las normas internacionales de información contable y financiera, que el implementar las NIF dentro de las empresas, anda un costo aproximado de unos 11 mil dólares. Mientras se define la Junta Directiva del Consejo del Salario Mínimo para analizar el tema del aumento, en el mercado de la tiendona ya esperan un alza de los precios en algunos productos de la canasta básica. Eso lo sabe bien del Nicastro. O sea, ya no es el mismo precio que compramos, compramos más alto. De nosotros tenemos que aumentar también. Si me dice que lo vende a 50 y a 60, la libra del Recon Nacional, ¿a cuánto es lo más caro que ha llegado usted a venderlo porque le han subido? Mire, estamos hablando que este... básicamente se llega a valer hasta 75, 80 centavos. Como en otras ocasiones, la especulación provoca la subida de precios en la libra de arroz, frijol y azúcar. Sin embargo, por ahora se mantienen entre los 40 y 60 centavos. Ricardo González, TCS Noticias.